Un grado de la mayoría, y todo el día, y idea, y vida, y vida, y esa corquería. ¡André, y odio, y todo el gran día, y día, y día, y día, y la misma corquería! ¡André, y odio, y día, y todo el gran veneno! De esta Oeste ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De esta Oeste ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Dime amigo, el pueblo está contigo. 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 Aguanta, el pueblo se levanta. México, 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 México. México, México, México. México, México, México. México, México.